La concejal Marta Cecilia Londoño es la nueva presidenta del Consejo Municipal en el municipio de Tuluá. Mensaje de Navidad y Año Nuevo para la comunidad tulueña con la cual usted va a trabajar en el 2019. Muy buenas, muchas gracias. Aprovechar esta oportunidad para desearle a toda la comunidad tulueña como concejal del municipio, como presidente de la Junta 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 de Larga, como miembro de la comunidad tulueña, como madre soltera que soy, como persona de bien. Decirle a la comunidad tulueña que este fin de semana vamos a estar en un momento muy importante, muy relevante, como es la época de la Navidad y desearles a todos que tengamos en familia y en unión de los amigos, y en unión de nuestros vecinos, de nuestras personas cercanas, un buen ambiente navideño. o sea que vivimos las vistas de Navidad con amor, con fraternidad, en un tema de buena convivencia y algo importante es que tenemos un manejo muy restringido al tema de la pólvora para evitar situaciones que pueden generar inconvenientes al interior de nuestros hogares. Desearles una feliz Navidad y muchas bendiciones en este año de Catamorita. Generalmente en estas épocas, ¿qué es lo que más les gusta hacer? ¿Compartir? No, en una época de Catamorita como esta el tema es muy de unión de la familia, de unión de vecinos, de amigos, compañeros y descompañeros de trabajo y es un ambiente de fraternidad donde es rico que la pasemos bien, compartir todas las tradiciones que tenemos y no dejar pasar por las cosas que hemos vivido en familia. La posesión de la nueva Junta Directiva el 4 de enero del 2019, ¿ya? Sí, efectivamente estaremos haciendo el acto protocolario de la posesión como Presidenta del Consejo Municipal el día 4 de enero de la vigencia del 2019 y estamos a la expectativa de hacer las cosas con todo el amor, con toda la pertenencia, con toda la efervescencia y siempre pegados de la mano del Señor. La nueva Presidenta del Consejo, Marta Cecilia Londoño a través de SER TV y la revista SER Emprendedores.